Esto es maravilloso para mí, el deporte, la cultura, el arte, es una forma de transformación y de construir proyectos de vida en el marco de la legalidad, de la sostenibilidad y de apalancamiento de todos los talentos que se tienen. Felicito al instituto porque el trabajo que están haciendo con los jóvenes es muy importante y yo creo que es muy bueno que toda esta energía que tienen estos jóvenes pues la puedan quemar haciendo deporte o toda esta energía volcándola hacia las cosas buenas y que ellos piensen que se equivocaron una vez y que la vida no termina ahí, que hay oportunidades de volver a tener una oportunidad en la vida y yo creo que es de la manera que los jóvenes deben de pensar, que hay otra oportunidad. La recomendación es que se capaciten, que se preparen, que afuera ahora van a tener otra oportunidad. Entonces esta final demuestra que los pelados y peladas que han estado en el marco o que han tenido algún conflicto con la ley, lo que necesitan es eso, nuevas oportunidades para construir y consolidar sus proyectos de vida y hoy vemos aquí pelados que tienen elementos como la disciplina, el trabajo en equipo como ejes fundamentales de su ser. Gracias. Gracias. Gracias.